¡Bien! 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 ¡A eso coño que soy guardia civil! ¡No! ¡Me cago en la hostia! ¡Calla! ¡Que se sienten coño! No en serio va Mira Yo me voy a pegar ¿Vamos a coger pa casa? No coño que yo tengo que coger ¡Pero coño! ¡Déjame hablar! ¿Vamos a coger? ¡Vale! ¡Bubles! ¿Vamos a coger? ¡Vamos a cogerse mejor! ¡Vamos a cogerse mejor! ¡Vamos a cogerse mejor! ¡Vamos a cogerse mejor! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mira de donde se lo cojo! ¡¡Bien! ¡Eeeeh! 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 ¡Me senten ya! ¡Eh coño! ¡Eeeeh! 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 Venga! ¡Vamos a verla en serio! Venga queillion coño hemos disfrazado Si!! ¡Venooo, vamo a ver disfrazado! ¡Claro! Disfrazados LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL ¡ROVEEEEEEEEEE- ¡LOVEEEEES! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el protesto! ¡Vamos a entrar en una alambra! ¡¡Vamos a ir en la alambra! ¡Hostia! ¡Porque los vas a ver se le schaude lo atracando! ¡Entra la alambra! ¡Hostia! mira el projo, el... esto que esta a mi izquierda conduce ama... ama a sen serio ama a sen serio ama a sen serio mira, nos ponemos pantalones largos yo tengo mi casa todo nos vestimos en mi casa y vamos con mi contra de palmas yo tengo algo ama a mi casa y nos ponemos pantalones largos y nos va a ver... porque no, y por que no y Nacho se viene y Nacho cierra la puerta y se ahoga jajaja Ah no! Estar contento! Os lo as entendido, vosotros? Vosotros contentos vos? Yo fui amigo a las FURFIACA FUERA FUERA VAMOO El pinti viene ahora por acá Si! El pinti viene ahora por acá Ese part Yo tengo un vacío entero y acabo con un nino o sea aquí vamos toda la alhambra a callar venga coño vamos a la alhambra mira yo te juro que cojo dinero y te pago a ti pero si no es por eso coño pero vamos a la alhambra mira estos son los miedos que están aquí acostados estos son los miedos que están acostados el vaso te dice de la macota de la macota que le meto el peli a un abuelo de estos que hay aquí hoy lio hoy lio hoy lio y tu alhambra y nos tomamos un cubatina vamos rico oye venga coño un cubatina el puto el puto a tu puta madre a tu puta madre en mi vida privada en mi vida privada en mi vida privada